Pues bien emocionado y bien agradecido con la Academia y por estos reconocimientos. Tenía 20, son 23, número de Jordan. Sí, y más que nada porque pues estamos inaugurando esa categoría, es el primer año que hacen la categoría de compositor del año y la manera en la que pasó todo también, o sea, como lo dijo, como lo dijeron ahí mismo, en la categoría, o sea, es el primer premio que dan para el compositor y que me hayan considerado a mí para esa dicha, es un honor, de verdad, y estoy agradecido con ellos. Otra vez nos volvieron a invitar y otra vez volvimos a decir que sí. Entonces, sí, pues como le dice que no. Pero es diferente, ¿estás de acuerdo? Digo, ya en el videíto, pues está. Sí, pues es parte del show, parte de divertirse, que al final del día estamos todos aquí para divertirnos y estoy bien emocionado porque Shaki también se llevó, ¿cuántos premios? Yo creo que fueron tres también. Creo que tres. Sí, estamos compartiendo todos ahí como con tres y de verdad es que es una fiesta y ella bajó ahí al público como para celebrar eso y estar ahí al lado de ella celebrando eso, pues también es parte de... Me tiene muy emocionado, sí, la verdad, me tiene bien emocionado. Estoy nervioso, la verdad, porque estoy compitiendo con canciones en español, que soy el único con canciones en español en esa categoría y sí me da mucho nervio y a la vez mucha emoción y de estar representando a los Latin Grammys y a los latinos que estamos acá y para mí es un honor estar ahí, de verdad. Gracias. 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 Gracias.